A ver si me ayudan, a ver si la conocen Esperar a que regreses esta vez es imposible Porque entiendo que al amor hay que entregarlo, no se exige Ya no voy a compartir ni la mitad de un solo beso Hoy me marcho, quedas libre, ya entendí como es el juego Me ayudan Como dice Ese soy yo, una flor, una caricia y un adiós El que confunde la vida con la muerte Si le falta tu amor Si le falta tu amor Este tema se lo quiero dedicar a mi viejo A mi viejo que me ayuda desde el cielo de siempre Para vos Manuel Otra escena gris de callejón y todo silbando el acordeón Que va poniendo melodía a la noche Fría luna, fría la ciudad Te vas, lo sé, te vas, te vas Y no puedo olvidarlo Tan irreversiblemente transparente como el fuego de mi pecho Que me quema, que me quema y me desgarra, que me suelta y que me amarras tú Recuerdo Es que no logro aceptarlo Aunque intento, no puedo lograrlo Aunque quiero No sabes que pena, que pena tan grande Pensar un mañana sin vos Es que no logro aceptarlo Aunque intento, no puedo lograrlo Aunque quiero No sabes que pena, que pena tan grande Pensar un mañana sin vos A veces tengo ganas de besarte También abrazarte y acariciarte Y cuando pasan los días, semanas También los meses Repito mil veces Porque no te tengo Porque ya no puedo Vivir sin vos Voy a romper el muro que nos separa Para poder estar con vos Si sos la única que me ampara La que cautiva mi corazón Voy a romper el muro que nos separa Y no me importa si nos rechazan Si para mi vos sos la más bella La más hermosa entre las estrellas Tú sabes que por mi ventana Yo me veo pasar y pasar Me ayudan Vuelve, 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 libertad Y dale fuerzas a mi macho Que por mi mal no quiero caminar Vuelve, vuelve, vuelve Libertad Déjame soñar Que puedo escapar Y volver a empezar Y lo estábamos esperando Toda la semana Porque esta noche va a sonar En el cumple del juanito Y te lo perecen Hermanos Con el incumpliado Con la voz Esto es de mi nación Y suena así Escuchá Escuchá Solamente voy a decir Solamente voy a decir Que donde hay magia No se falta ningún truco Dentro de mi habitación Es donde ensayé cada paso que doy Si cuando gané Tal vez si perdí Mil veces lloré Mil veces reí Sobre estas cuatro paredes Colgué las banderas En mi corazón Mi cuerpo cubrí Con bellos de amor Cumplí mi prisión Y mi beso Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Gracias loco Muchas gracias Corazón Muchas gracias Tras este frío cristal Yo veo este mundo girar y girar El atardecer La lluvia a caer De estrellas fugaz Que trajo tu piel Sabes esta habitación Cambió tantas veces de tiempo y lugar Pero al fin y al cabo Si yo siento igual Es donde soy yo Mi propio lugar Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Gracias vieja Gracias Por hacerme el café con leche Todas las mañanas Gracias a todos Si te hayan de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo El que no se espalme esta noche 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 No le gusta el arte Y bailando Exageradas tú, exageradas tú Todas bailan con uno y vos bailas con dos Exageradas tú, exageradas tú Todas bailan con uno y vos bailas con dos Tus movimientos son del todo exagerados A tu novio lo dejaste re chiquitito y mal parado Tus amigos ya no quieren, no quieren bailar con vos Y hasta el mozo aquí en los discos Exageradas tú, tú los sacas a bailar Exageradas tú, exageradas tú Todas bailan con uno y la flor y bailas con dos Exageradas tú, exageradas tú Todas bailan con uno y la alejandra baila con dos Exageradas tú, exageradas tú Todas bailan con uno y vos bailas con dos Exageradas tú, exageradas tú Todas bailan con uno y vos bailas con dos No sabes lo que me pasó Con las manos en la masa me agarraste Así me querías ver, así me querías ver Con las manos en la masa me atrapaste Amasado a otra mujer, amasado a la mujer Me pusiste en cuarentena por tocarte Una mano se me fue y la otra sin querer Me dijiste que ya no quiero tocarte Y yo te quiero comer, y donde querás ver Cuarenta días Cuarenta días Cuarenta días Cuarenta días 40 días sin comprarte, 40 días sin cumplirte, 40 días sin pisarte, 40 días sin cajarte. ¡Sue! Llena de collares y juntas plateadas, bailando, cantando, menea su cuerpo. Llena de collares y juntas rachadas, ahí va, ahí va, y negra zapata. Y es tan contenta, me brillan los ojos, va por la pista, buscando algún novio. Es amor o chip, es enamorada, es una delicia, que negra zapata. Ahí va, y negra zapata. No le digas nada, no le digas nada. Ahí va, y negra zapata. No le digas nada, Marcy. No le digas nada. Ahí va, y negra zapata. Tony, la noe. No le digas nada. Para el Tony, la noe, para el Sandy, por ahí, para el Ajime, por la Sele. Llena de collares y juntas rachadas, bailando, cantando, menea su cuerpo. Es amor o chip, es una panada, es una delicia, que negra Jesús María. Ahí va, y negra zapata. No le digas nada, no le digas nada. No le digas nada, no le digas nada. Gustavo, nos vamos para 9.000 mañana. Uy, escucha lo que sigue, Juanito.